Mientras el fútbol ecuatoriano trata de salir de la crisis y sus jugadores luchan por sus derechos, irónicamente quienes sueñan con ser grandes futbolistas se preparan para ser titulares en un club. Yo vivo en Guamo, debo de estar a las dos y media debajo del puente para coger el espresso. Es que aquí todo es gratis, el espresso te va a ver, te va a dejar. Kevin tiene 10 años y entrena en la escuela de fútbol Rocafuerte. Aquí los chicos se esfuerzan por obtener uno de los peleados cupos para ser parte de este equipo. Saben que son las formativas, los primeros pasos para las grandes ligas. Mi papá me veía que ganó y entonces me metí a una escuela de fútbol. Desde ahí comenzó todo mi futuro, yo le digo que el grande va a tener un gran futuro para mi familia, todo eso. Como futbolista, espera cumplir una meta, ser uno de los seleccionados de la tricolor para jugar en un mundial. Cuando yo juego, juego en los partidos, pero juego por mi camisa. Yo nunca juego por otra cosa, juego, sudo mi camisa. A mí nunca me gusta jugar por otra cosa, siempre me gusta sudo la camisa. La alegría de clasificar y ser uno de los 32 equipos que participó en la Copa del Mundo se ha convertido en una decepción para los ecuatorianos que apoyaron a la selección en cada momento en su camino para el mundial en Brasil. Pero la decepción fue mayor cuando Jefferson Montero, en un momento de sinceridad, ahondó en las dudas y rumores de cuáles serían los motivos del mal sabor que dejó la participación de la tri en Brasil. Esperamos que Codoro siga haciendo bien su trabajo y que los que van a la selección piensen que la selección no es tema para ganar dinero. La selección es donde vas a jugar por corazón porque sientes la camisa, el orgullo de tu país. Por la clasificación de la selección de fútbol al mundial, la FIFA otorga un premio de 8 millones de dólares a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta entidad designó que el 60% se entregue a los jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo. Este monto es de 4.8 millones de dólares. Llegar al mundial y quisimos hacer lo que más se pudo, pero la verdad, cosas internas no, no, creo que no lo permitieron, no era lo que Ecuador quería, Ecuador quería mucho más, podíamos mucho más, pero sinceramente no se pudo, ahí están los resultados. Un determinado grupo de jugadores pedía que, aunque físicamente ya no estaba Benítez porque había fallecido, se le reconozcan esos premios que iban en beneficio de sus deudos, que son su esposa y sus hijos. Entonces, me parece que ahí hubo el desencuentro. Hubo jugadores que dicen, no, que cobre solo hasta cuando jugó. Otros decían, en homenaje a la memoria de Chucho Benítez, que muchos de los goles sirvieron para que Ecuador clasifique, se le reconozcan esos valores que vayan en beneficio de su familia. Aunque la FIFA aún no paga el premio, la Federación de Fútbol les dio un adelanto a los jugadores de 2 millones de dólares. ¿Cómo fue la repartición? Según una carta enviada por Antonio Valencia, capitán de la selección y leída por Chiriboga, se designó así. A todos los miembros del cuerpo técnico, los 51 jugadores que fuimos parte de las eliminatorias, de acuerdo a nuestra participación en los partidos oficiales, minutos jugados. Es decir, Walter Ayoví, Cristian Benítez, Antonio Valencia, Frickson Heraso, recibieron 120 mil dólares. Juan Paredes, 100 mil dólares. Alexander Domínguez, Alejandro Castillo, Cristian Novoa, 95 mil dólares. Jefferson Montero, Felipe Caicedo, Jorge Guagua, 80 mil dólares. Máximo Vanguera, Luis Zaritama, Jaime Ayoví, 60 mil dólares. Jairo Campos, Gabriela Chilier, Joao Rojas, 48 mil dólares. Edison Méndez, Enner Valencia, quien fue el goleador del Mundial. Renato Ibarra, Cristian Suárez. Pedro Quiñones, Michael Arroyo, Eduardo Morante, Adrián Bón, 24 mil dólares. Los 26 jugadores restantes que también concentraron para el Mundial, recibieron entre 10 mil y 2 mil dólares. Luis, una guerra de bolsillos, porque el uno defiende su bolsillo y el otro defiende su bolsillo. A mí me parece que cuando el objetivo es X y hay que llegar a él, todos suman. Es tan importante el que juega como el que no juega. Es tan importante el que hace el ejercicio con el compañero. Es importante el que juega, sí, pero en la dupla de ejercicio, el que está acá arriba también le hace el movimiento. También trabaja por igual. Yo soy de los que creo que cuando un objetivo se cumple, la alegría es para todos y la repartición tiene que ser por igual. A la selección la han manejado jugadores y presidentes. A los técnicos. Los técnicos han sido un poco rehenes de las decisiones de la federación, del directorio de la federación o del presidente de la federación y del capricho de unos cuantos jugadores que con el membrete de líderes, de capitanes y con el membrete de que son códigos de camerinos, los han manejado. Debió imponerlo como mecanismo de control la propia federación. Cederle el queso a los ratones es para que los ratones se despedacen como el efecto pasó. A la selección hay que ir a ganar partidos, a clasificar y a buscar la gloria. ¿Qué tarjeta le sacaría a la selección ecuatoriana? Al momento le saco la roja. Después de varias semanas de solicitar una entrevista con el presidente de la federación, Luis Chiriboga, para que pueda profundizar en este tema y en otros como el del campeonato nacional y las sanciones que no se han aplicado a los clubes, que han estado en mora con sus jugadores por más de siete meses, no recibimos una respuesta. Así que aprovechamos la coyuntura de la carta de Valencia y la rueda de prensa que convocó la FEF para aclarar el asunto y hacer otras preguntas. ¿Se va a volver a lanzar a la presidencia de la FEF? Mire, yo le puedo contestar a usted que no tengo que lanzarme a presidente de la federación. ¿Va a aceptar alguna designación? Que será el Congreso del fútbol ecuatoriano el que designe o nombre a los vocales principales. ¿Usted aceptaría postularse nuevamente al cargo en el que va? Con tanta crítica injusta, con tanta amnesia, con tantos articulistas que han escrito acerca de la federación, acerca de su presidente, acerca de lo mal que está el fútbol ecuatoriano, con tanto comentario injusto, créase que estoy tentado a aceptar la voluntad de mis compañeros. Así que me someteré a la voluntad de mis compañeros. Intentamos una vez más tener una entrevista personal, donde se le pueda preguntar de otros temas, pero no tuvimos suerte. Yo soy muy atento con la presa. Ah, es que hemos acercado. Hemos escrito y hemos preguntado mucho. Lo que yo no acepto son posiciones. No, no, no le voy a imponer. En realidad no pueden poner una entrevista, señor Chiribó. Exactamente. En realidad lo que quiero es consultarle si podemos tener una entrevista. Yo ya me he negado cinco veces o seis veces, ¿tú es cierto? No ha negado, en realidad nos han dado un poco de larga, porque no quiere darnos entrevista. No, no si quiero darles. No, entonces, ¿cuándo nos las va a dar? Tengo que saber el tema, con quién voy a estar, de qué voy a tratar. Si quiere, sube y comience conmigo. Listo. Eh, mi cámara. Vamos sin cámara. Ah. Sin cámara. Después de conversar por espacio de una hora en su oficina, sin cámaras, el señor Chiribó volvió a negarse a una entrevista para Visión 360. La lista de invitados de la Federación al Mundial es otro de los cuestionamientos. A tres personas yo no daría la mano. Maguaz, el señor, Bucaram, me meto en Panamá, y Chiribó, no les daría la mano. Me meto, no tengo reloj, porque si no está, pero yo me voy a que se me pierda. La Ecofútbol respondió a Rodrigo Paz con un informe sobre los invitados a la Copa del Mundo. Pero no recibió las disculpas públicas esperadas. Así que emprendió una demanda contra el dirigente de Liga de Quito. Nadie tiene derecho a calumniar al presidente de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. El anuncio incluía también tomar acciones penales contra los tuiteros que bajo el hashtag Demándame Chiriboga critican la gestión del presidente de la Federación. Obviamente la Federación Ecuatoriana del Fútbol va a iniciar acciones penales en contra de quienes escribieron los twitters y de quienes escribieron los facebook. Porque, como yo les he explicado a ustedes, hay una gran diferencia entre opinar, ser críticos de una gestión y calumniar. Los problemas dirigenciales y de Camerino resultan mezquinos cuando se lleva puesta la camiseta de un país que espera ser bien representado por su equipo, cuyo único objetivo debe ser la gloria y no intereses personales. Que esperan que cuando les toque a ellos vestir la camiseta tricolor, el fútbol en el país haya cambiado. ¡Suscríbete al canal!